El gusto, el gusto de las doce Dios mío, señores, esa música que escuchan es la música del segmento de Begoña ¡Epa! ¡Eso! Disculpenla Bueno, mi gente, así inicia las cosas de Bego aquí en el gusto de las doce y hoy tenemos una invitada muy especial para este segmento y es Olivia Guillén, quien es su hija Que tampoco se ve en esa canción Tú la conoces, ¿no? Sí, claro que la conozco Pero es del año cero, mamá Por eso que te lo dicen, que tú no has escogido esta canción Bueno, tenemos Olivia Guillén Sol, quien es hija de Begoña y va a participar hoy en el segmento Las Cosas de Bego porque vamos a hablar de tener una madre comediante ¿Verdad, Bego? Sí, eso es, ella va a hablar porque como es el mes de las madres Me va a hacer el segmento Perfecto Claro, vengo a hacer su trabajo Bueno, a ver La gente, cuando tú le dices que tienes una madre comediante se hace una idea que es muy diferente a la realidad porque todo parece muy guay Todo parece así como color de rosa Y no es así Tener una madre comediante no es fácil Ajá Porque también tiene cosas malas Pero primero ¿Te da vergüenzita que tu madre sea comediante o te sientes orgullosa de que ella es chistosa y jocosa y salta con cosas que a veces tú no te lo estás esperando? Me siento orgullosa Ajá Que te de una pelota de la risa Eso no va Es absurda No, pero no es eso Pero de él hablar Tener una madre comediante no es tener una madre normal O sea, porque por ejemplo no se puede discutir con ella Y es algo que a mí me frustra mucho porque yo como adolescente necesito discutir Claro Necesito ponerme en contra Tengo que rebelarme con mis padres Y con mi madre no se puede porque ya siempre que yo estoy enfadada por algo o hay algo que me molesta hace chistes Es que son graciosos Y me río Entonces pierdo toda credibilidad Claro, claro Te entiendo Tengo que mantenerme Exacto En mi posición de parada No te da el chance de rebelarte No, eso es muy frustrante Ok, ok ¿Qué más? También, por ejemplo Mis amigos vienen a mi casa pero no vienen para estar conmigo vienen para estar con ella Para que ella le haga rutina Le haga rutina Claro O sea Sí, mis amigos vienen a mi casa y se ponen a hablar con ella O sea, también son sus amigos porque mi madre es amiga de todo el mundo Sí, no, porque Begoña tiene un espíritu muy jovial Sí, se le nota Le gusta jugar PlayStation Eso sí hable Entonces, me imagino que tus amigos se sienten identificados con ella pero es lo que tú dices O sea, hello Vamos a lo que vinimos Pues claro, Cacoporro Cacoporro, estamos bailando Claro O sea, mi madre Claro, ella juega a videojuegos Ella juega a Play Yo siempre le he dicho que tú no me haces caso Sí Pero aquí hago un anuncio a todo O sea, la persona que decida un día hacerle un canal de Twitch a mi madre jugando como la mamá gamer O sea, se va a forrar Se va a forrar Porque es muy gracioso ver a mi madre jugar Porque antes de perder desenchufa la consola Y cuáles son los juegos Ah, pero eso no es legal Eso no es limpio Así no, Bego Lo increíble Creo que tú juegas, Begoña Porque ustedes no juegan juntas Sí ¿Qué juegan? ¿Qué juegan? Mortal Kombat Mortal Kombat Voy para allá, Juga ¿Qué más? Tú no sabes Entonces te enfada Y desenchufa la consola GTA ¿Jugamos? GTA Y The Last of Us Pero no sé matar bien a los zombies Entonces Olivia ya no quiere jugar conmigo Porque no sabes hacerlo bien Bego, hay una pregunta Tú al igual que nosotros los dominicanos Cuando estás jugando Mueve el control Sí, claro Eso es normal Y me levanto Y me pongo de delante Y tapo la televisión Sí Y luego me dices a mí tramposa Pero tú te pones delante de la pantalla Para que yo no vea nada Exacto Bueno, pues Para los que acaban de sintonizar Ella es Olivia Guillén Sol Es la hija de Begoña Nuestra querida Begoña Y está aquí hoy Primero porque estamos en el mes de las madres Y segundo porque el tema de las cosas de Begoña hoy es Lo que es tener una madre comediante Y lo está expresando su hermosa Olivia Exacto ¿Qué más cosas? Claro Por ejemplo También hay un punto en el que mi madre no sabe hablar de temas serios No Con seriedad Ok Porque cuando yo era pequeña Sí Claro, como cualquier niño pequeño En el colegio estaban hablando de que Papá Noel no existía Entonces yo muy alterada con este tema Porque a mí me afectaba mucho Yo creía muy fielmente en eso Entonces fui a preguntarle a mi madre Entonces antes de bañarme yo le dije a mi madre Mamá, Papá Noel sois vosotros Y mi madre me dice lo que me decía siempre ¿Tú qué crees? Así es la respuesta de Begoña Muy original de Begoña ¿Tú qué crees? Me parece que ella siempre me decía Que sí que existe Y yo decía Pues eso es Pero ese día me cambió la respuesta ¿Y qué le dijiste? Yo le dije No es lo que yo crea Es lo que es Exactamente Entonces ahí Ahí peté Y entonces yo le quería Es que ella lo cuenta de una manera que no es la real No, claro que es la real Claro O sea, yo estaba ahí Y estaba muy alterada Me puse a llorar Le dije Mamá, por favor Necesito que me digas la verdad Papá Noel existe Entonces mi madre me suelta la respuesta más épica Que me podía haber respondido Me dice Olivia Papá Noel está muerto Ya lo que cruel tú eres Bego Señores Ya lo que no es Tienes su etapa de vista Después No sé A eso después Porque te diste cuenta Y trataste de arreglarlo Claro, claro Quiero recordar que Begoña es comediante Y que por eso ella le dio esa respuesta a su niña No, para su una respuesta muy buena No, porque señora Con ese que hay padres que andan con sus hijos en el carro Ella no respondió eso porque es comediante Ella no respondió eso porque es tremenda loca Y al día siguiente Me empiezan a llamar Me empiezan a llamar madres del colegio Oye, que Olivia está diciendo que papá Noel ha muerto Y yo Se lo he dicho yo y todas ¿Por qué le dices eso? Dios mío Papá Noel Papá Noel Claro, es que mi madre me dice A ver, Olivia Papá Noel ha muerto Espera que hay llamadas Ah, vale Exacto Vamos a tomar unas llamaditas A ver qué opina la gente De las cosas de Bego Que son demasiado curiosas Hola 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 Una pregunta para ti Dímela Escuchando a tu niña Te pregunto Sí La niñez de ella hoy en día ¿Cómo fue la tuya con tu madre? Tu madre no es comediante, ¿verdad? La mía no Dime la diferencia Escuche La diferencia con mi madre Pues la verdad Es que yo creo que bastante Porque Olivia y yo tenemos O sea, hacemos muchas cosas juntas Y yo con mi madre No hacía demasiadas cosas juntas La verdad, por ejemplo Porque tu madre quizá era más Recta, mamá Sí, súper recta Mi madre es súper, súper recta ¿Verdad? Sí, sí, sí La abuela No, pero no la sube Tiene que verdad, ¿no? No, yo confirmo Confirma, Olivia Yo le voy a dar un consejo, Olivia ¿Cuál? Por ejemplo, cuando te pregunten Que Tus amigos te pregunten Que qué hace tu mamá No le digas que es comediante Porque te van a pedir un chiste para ella Dile que ella es garateca Que nadie le va a pedir una patata Nadie le va a pedir una patata Es buena Ok, entonces continúa, Olivia Pues eso A ver Luego también A ver, tener una madre comediante La madre tiene sus cosas buenas No todo es malo Por ejemplo Ella no usa Las típicas frases de madre Bueno, si las usa No tienen mucho sentido O sea, se vuelven absurdas Porque la típica De que tú has perdido algo No sabes dónde está Y le dices a tu madre Oye, ¿has visto esto? Y tu madre te dice Como vaya yo y lo encuentre Yo le digo a mi madre Si lo encuentras Que qué pasa Y ella me dice Pues que lo voy a encontrar Sí, porque es una amenaza Que no hace el abuelo Sabes que mi mamá me decía Que yo nunca encontraba las cosas Por ejemplo Mamá, mira Que estoy buscando Unos tenis Los tenis blancos ¿Dónde están? Si yo voy al cuarto Si yo lo encuentro Si yo lo hayo Si yo lo encuentro Pues yo lo hayo Prepárate Que te juegas con los mismos tenis Con la cabeza Y luego regularmente Las madres siempre saben Un número de ahora Es que tenemos ese superpoder O sea, yo decir Que yo adquirié ese superpoder Al ser madre Pero si yo estoy con mi madre Se me anula ¿Cómo así? Exacto Si yo, por ejemplo Estoy con mi madre Y digo ¿Dónde está esto? Yo no lo encuentro Y tiene que llegar ella A encontrarlo Ahora, si mi madre Desaparece del rango de acción Yo estoy capaz De encontrarlo Depierta al tuyo Sí, despierta al mío Pero si ella está No O sea, si un día no encuentro algo Digo Mi madre está cerca Claro, claro Yo creo que buena está esa Claro, otra cosa Que también hace mucho Mi madre Como comediante Es incitarme a hacer bromas O sea, ella quiere que tú seas Tan bromita como ella Sí Y yo he salido Muy aburrida para ella Pero claro Cuando yo era pequeña Yo también era muy seria Entonces, eso a mi madre Le hacía mucha gracia Porque yo podía decirle Lo que sea a quien fuera Y lo iba a decir De una forma súper seria Entonces mi madre Me decía Ve a la abuela Y dile que ha muerto El último galán español Cuando murió Ángelo Fernández Ay, Dios mío Entonces yo no puedo decirle a mi madre O sea, yo me parece gracioso Por ejemplo, coger y decirle a mi madre Mamá ha muerto no sé quién Pero a mí me hace gracia A ti se hace gracia Es que ella lo haga Y que le diga El último galán español Una niña de seis años O sea, me parecía muy divertido Y ella no se reía Claro, entonces Sí Yo me imagino La carita de la niña Diciendo eso La pobre abuela También Vamos a tomar esta llamadita Olivia y Begoña Hello, buenas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hola Feliz Un saludo mi gente Un fuerte abrazo para todos De verdad que me estoy disfrutando este segmento Porque me siento muy identificado con Begoña Yo soy un charlatán en la casa Y entonces el niño mío Que tiene diez años Él no es como Olivia Porque Olivia es el adulto En la casa de Begoña Me imagino cuando me llaman a la casa Hay un adulto ahí Y Begoña le pasa el teléfono a Olivia En mi caso El niño mío va a ser latante Y yo creo que Mi mujer y la hermana interna No lo soportan Nosotros lo ponemos En modo cierta Hay que dejarnos en la Qué chulo Felicidades por esto Bendiciones para tu hija Begoña Gracias Y de verdad que tú eres un sol Begoña Porque tú picas más que el sol de la doce Yo voy aquí y yo voy allá Que chulo, gracias Bellito, bellito Sí, bellito, gracias De hecho, por ejemplo En España llaman mucho Compañías de teléfono Para que te cambies Y yo a Olivia siempre le decía Cogelo tú Entonces yo cogía el teléfono Y entonces Lo típico que te llaman las compañías Hola, ¿quieres fibra óptica? Yo qué sé, lo que sea Y yo Puedo hablar con un adulto Puedo hablar con un adulto Y yo Es que está haciendo caca Sí, yo siempre le decía No, pero eso no es necesario No De maldad ¿Y de qué nos vamos a reír? Perdón, era de maldad Claro Maldad, tú eres mala Sí, sí, sí Luego hay dos respuestas que me daban Ajá Que era o colgaban Que no era una respuesta O Me decían ¿Y cuánto va a tardar? ¡Ay! Dios mío Dios mío ¿Cuánto va a tardar? Hay españoles que son intensos Increíble Increíble Y entonces yo decía Pues no sé Es que tiene una diarrea explosiva Muy fuerte Y todo eso era tu mamá Que te entrenaba para eso Me coña, tú no eres fácil Tú no me la calla ahí Está ahí Yo no sé si en España se usa Pero aquí se utiliza Que cuando tú le pides algo muy costoso A tu padre Te mandan a comprarlo Con una parte del cuerpo Cómpralo con él Sí Sí, con los pelos De una parte del cuerpo ¿Cuándo se usaba? ¿Cuándo se usaba? ¿Cuándo se usaba ese cuerpo? Sí, se le decía Yo fui un día a comprar Y me dijeron ¿Qué pasa? Digo, mi mamá me mandó Digo, dame seis paletas Que mi mamá me mandó ¡Ay, qué asco! ¡Vámonos! 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 En España no, en España no ¿Tú entendiste, Olivia? No, está bien Más amable A un boy Otra cosa También muy guay De tener madre comediante Es que Por lo general Siempre se pone de mi lado Entonces, claro Si a ella la llamaban del colegio Por ejemplo Yo tenía una niña Con la cual Yo me peleaba bastante Ella me pegaba Y entonces Hubo una vez Que casi me partió un brazo ¿Cómo? Y entonces Yo la mordí Muy bien ¿Vale? Para defender Defensa propia Entonces llamaron a mi madre Oye, que Olivia ha mordido a una niña Entonces Mi madre Va al colegio Y dice Pero a ver ¿Qué quiere que haga? Es que la niña La niña era una especie De bestia Demonia, demonia Y la puso contra una pared Y le dobló el brazo Y el día pensó que se le iba a partir Y le mordió Y le mordió Para defenderse Y dije Pues bien mordido Jugadora de karate Casi O sea, esa niña era una bestia Una bestia parda Sí, sí Entonces La profesora O sea, mi madre le dice ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Para defenderse Para defenderse Y mi profesora era inglesa Porque era un colegio bilingüe Entonces dice Pues Que grite Que grite Porque las mujeres Hoy en día Hemos ahogado nuestro grito Y que grite Tiene que gritar Tiene que Que grite Que grite Que grite Que grite para que te salga En defensa tuya Y yo le digo Oye, entre que grito Y me parte el brazo Queda medio segundo Poco puedo hacer Tenía que buscar La manera de reacción Que grite ella también Con la mordida que le dio Claro Si tú hubieses sido Hija de una latina Te dicen Ah, tú viniste Ah, te dieron en la escuela Ah, te están dando Pues la próxima vez Que tú vengas aquí Con otra que te de Exacto Y no la viste tú Te voy a dar yo Más atrás a ti Así mismo Que dice la madre latina A mí me contrabandearon Un batecito en la mochila Porque yo era gordito Siempre fui gordito Ah, por lo tuyo de vida Era un GPS de cocotazo Era un GPS de cocotazo Entonces lo más grande Le gustaba Dame Mi cabeza llamaba Un día cogí un batecito Y le cruzó un clavito Pero me lo encontraron Ay, Dios No, Carraco Carraco Con rabia Con rabia Con rabia Sí Sabroso Los botoncitos Sí, sí Estoy contenta Ok, entonces continúa Luego mi madre tiene No sé si esto tiene que ver Con ser conveniente Pero tiene una especie de don Y es que tiene una santa paciencia Que es inhumana Porque una vez Cuando yo tenía Era muy pequeña Unos tres años A mí se me ocurrió La fantástica idea De coger un bote de aceite Echarlo por toda mi habitación Por el suelo Y ponerme a Como si fuera una pista De patinaje Exacto Yo hacía eso Con el polvo talco Entonces mi madre Entra a mi habitación No me avisaste Mamá, he hecho una pista De patinaje Te avisé Mamá, he hecho una pista De patinaje Y tú te quedaste Se puso a patinar contigo No, se molestó En ese momento Supongo No No Respiró profundo Y esperaba que yo Me escuñara No, le dije Guau, qué creativo Lidia Una pista de patinaje Pero puede ser un poco peligroso Entonces ella se metió Se pegó Creo que es un poco peligroso Casi mejor que no hagas Más pistas de patinaje Y ella dijo Vale, ya no hizo más Tú sabes Tú sabes Tú sabes La idea Que yo Le he dicho a Begoña En reiteradas ocasiones Aquí en el programa Que yo me he tenido Que burujar Con mi hijo Más pequeño Porque es muy fuerte Tú entiendes El término Burujar Es que hemos tenido Que pelear Sí, sí, sí O sea Para someterlo A la obediencia Porque es muy Muy agresivo Pero ya va Perdón Contexto, Olivia Si tú piensas Que es un hijo pequeño No es un hijo pequeño No es un hijo pequeño Es un budista Es un budista Es un chico de malo Grande Grande ¿Cuántos años tiene? Seis años Seis años Entonces yo Pero come como carraquillo Come como carraquillo Entonces Yo de vez en cuando Le doy su pelita Como decimos aquí En el caso Le pego, le pego, le pego Para que se tranquilice En el caso tuyo En el caso tuyo Tú nunca has recibido Una pela O tu mamá no te ha pegado Jamás ¿Cómo que jamás? O sea, no No, y me parece algo horrible Ni una pela gaga ¿Qué te parece horrible? Ni una pela gaga Horrible para mí Un desahogo Para que te te traguen Pero no Mi madre siempre me ha enseñado Que recurrir a la violencia No es una opción Y no puede Enseñarme que recurrir a la violencia No es una opción Pegándome a mí Entonces He tenido situaciones Como la que he mencionado En el colegio La que me tenía que defender Pero no es algo Que me hayan enseñado en casa Ni mucho menos me han enseñado Que si hago algo mal Me van a tener que pegar por ello En cambio Mi madre siempre ha velado más Por la idea De comunicar las cosas Y hablar los temas Complicados Y de ahí Eso Pero nunca más Qué bonito Qué bonita No parecía tuya Pero tu hija Ha dado un testimonio Nunca se le ocurrió A la violencia Que no Me partían y ya Está partida Bueno mi gente Tenemos mensajitos En YouTube también Ay vamos a ver Qué es lo que dicen Nuestros gustosos En nuestro canal de YouTube Por ahí Fellito dice Begoña debió decirle Tranquila Está vacunada Cuando era morir Yo Dice Begoña Pero tú y tu niña Tienen buen material Para un especial De madre e hija Mira Pueden hacer Una combinación Un show combinado Odil dice Los felicito Que duren mucho tiempo Me hacen reír bastante Gracias Gracias Qué linda A ver más mensajes José la antigua Dice Es el clon de Bego Sí Las he robado Hay más mensajes Linete Oribio Bego Qué hermosa tu hija Dios la bendiga Amén Gracias Y ya para terminar Y así ya para cerrar Yo voy a decir Que me hubiera encantado Que mi madre hubiera sido Estrella de rock Estrella de rock ¿Por qué? Estrella de rock Lo que pasa es que Es algo imposible Porque mi madre Siempre deja las habitaciones De hotel Mejor que como las encuentra Eso no es factible Entonces Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Señores Esto ha sido El segmento Las cosas de Bego Hoy con invitada especial Olivia De verdad que muy Muy chula Tu intervención Corazón Que eres muy linda Preciosa Nos encantó Y que Esas Tú tienes Un desenvolvimiento Al hablar De ella Extraordinario De verdad Comunica muy bien Ya se puede comenzar A buscar con ella Ya ustedes pueden Empezar a hacer show Madre hija Nosotros los Guillén Somos talentosos Pues hombre El gusto El gusto De las doce